¿Pero qué haces con eso? ¡Te dije la moto grande! ¿Pero qué imagen de profesional vamos a dar? Se van a reír de nosotros Nos reclutan como mercenarios para ayudar contra los hombres Y te fías Sí, confía en mí, que es colega Y te guste, o no te guste ¡Una mierda! Ya, ya la has ido Que yo no he sido, eh, eh No, no, eh, que él no ha sido, que él no ha sido ¡Que no le vamos! Bueno, ya queda aquí con Jota, porque tenemos un nuevo plan Esta vez, en vez de ir saqueando, ir liándola como siempre Lo que vamos a hacer es ayudar a la gente Vamos a ir con todas nuestras armas, nuestra equipación Vamos a ir con las motos, va a venir Sigma Así, de esta forma, es más probable que colaboren con nosotros Nos ganamos su confianza Y encima, si son de fiar, ganamos aliados para el equipo Y aparte también es por todos los saqueos que ha habido últimamente Que ya hay bastantes ojos encima de nosotros Así por lo menos nos quitamos un poco la culpa Y tal Así es más fácil calarles Y... Mira, creo que está ahí Jota Pero... Se ha traído la minimoto Se ha traído la minimoto Pero, pero, pero... Pero, ¿qué imagen de profesional vamos a dar? ¿Pero qué haces con eso? ¡Que te dije la moto grande! Una moto grande, imponente, ¿eh? No esa mierda Ay, por Dios Encima suena que parece que va a reventar Apaga eso ¡Me la has quitado, es mía! ¡Pero trata la moto, la Harley! ¡Esta es tuya, te la he quitado! Vale La imagen que vas a dar Pues venga, tú con esa No No, a la mierda Vamos No, Jota, ¿qué haces? ¿Qué haces? Que no Que no, que no, que no Que tú con esa Tú con esa Jota Que no Tú con la mierda mismo ¿Qué? Pero que te he dicho Que tenemos que ser profesionales Tenemos que dar imagen, dignidad Con esta, ¿te trae la Harley? ¿Qué tío? ¿Le va a tocar y con la mierda? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato ¡Hala, tira! ¡Qué tío ya! ¡Que no nos dio el Harley! ¡Y yo aquí a Wasaki! ¡Que te trae la que a Wasaki! ¡Ya está! Pues nada Se van a reír de nosotros 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 Es que eres Tommy Es que eres Tommy Bueno, no nos tocará nadie la moto ahí, ¿no? Lo reviento Como me la toquen Vale Sí, la tuya Por lo menos Pues la mini moto de mierda, tío La última vez que me liabas ¡Ja, ja! ¡ZAMBI! 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 ¡Pero no me abandones! Un céntimo Vin Un céntimo Toma Tu paga de hoy Tu sueldo de hoy Hoy eres un mercenario Un mercenario ¡Hostia, chaval! ¿De verdad? Están como aletargados ¡Vámonos! Debe ser el frío, tío Si te lo he dicho Que hace mucho frío ¡Valero! ¡Valero! ¡Otro! 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 Tienes la pistola, ¿no? Agárrala por acá Yo sé Acuérdate ¡Otro! 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 Venimos de mercenarios Hoy somos valientes Hoy no ¡Zambi, zampi, 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 zampi! Jota Hoy no podemos hacer el cafre Hoy somos mercenarios, ¿vale? Yo siempre me compongo ¿Dónde está Sigma? No me sé, ahora vendrá ¡Madre mía, tío! Venimos descompensados Están aquí todos, están aquí todos Cuidado, vale Espera, espera, espera Tenemos que entrar en el ayuntamiento Que es donde están reclutando Pues nos camuflamos Ven, vale, bueno Tú y yo venimos de mercenarios Aquí como si tuviéramos mucha experiencia en esto ¿Y Sigma de qué viene? No sé Al ayuntamiento Sí, sí, sí ¿Pero vienes tú? Bueno, tú y yo Me da vuelta a dejar El ayuntamiento Qué oficial todo ¿Hola? A ver Recordemos que venimos de mercenarios Hoy venimos a ayudar Venimos a contribuir Nada de saqueos Nada de coger cosas Nada de... ¿Hola? Jomar, ¿dónde está la gente? ¿Hola? Hola, ¿verdad? Ah, qué susto Que no hay nadie Me ha asustado No, no hay nadie Pero no hay nadie Pero está bien Qué formal Estás aquí A ver, es mi amor J, ¿no? Sí, pero hoy venimos Como mercenarios oficiales Para ayudaros a... Sí, por eso te... Hay más gente, ¿vale? Hay mucho más gente Ya la verás Luego... Aparte de nosotros Sí, mucha más Pero si de protección Veníamos nosotros Ya, con eso bastamos No sabes lo que está pasando Aquí viene Sigma también Y Lore No sabes lo que está pasando En este pueblo ¿Qué está pasando? ¿Hay zombies? Sí, bueno, es la paralipsis Normal Y hay un asesino en serio ¿Qué, qué? Hay un asesino en serio Hay alguien que está matando gente Y dejando argosas ¿Rosas? Sí Como el de la baraja Pero con argosas ¿Para qué? ¿Eso es la paralipsis? No lo sé Pero este sitio era seguro Hasta que apareció eso Madre mía Y estaba aquí ayudando Y de hecho me ha apuntado Para ayudar a esto Vale, nosotros Nosotros veníamos a combatir Contra los zombies No contra asesinos locos Vosotros los zombies Cuando vosotros hagáis eso Vosotros ocupáis de los zombies La policía loca Se puede ocupar del asesino Ah, tenéis policía en el apocalipsis Tenemos gente Más o menos Mercenarios Mercenarios, sí Vale He visto alguno por ahí Y conozco alguno Así que por lo menos Igual podemos ser piñas Y hacernos amigos Y tal Vale Yo controlo la J Luego Sigma viene con la espada Vale, sí No creo que haga nada O sea, J es muy buen tío Yo le controlo Y le digo que se esté tranquilo Vale Tengo que firmar O alguna cosa de estas Qué sofisticado Ya, pero para saberlo Y pagaros luego O de los margen ¿Lo vais a pagar? Por lo menos De los de conmigo Guay, como mola Pasarnos No voy a estar aquí gratis Sí, pero es que es la primera vez Que estoy del lado bueno de la ley Normalmente saqueamos Hombre, estoy en un despacho En condiciones Pero bajo no condiciones Sí, bajo el rey Bueno, los nombres De los que vayas a ayudar Esa es mi firma Es un poco rara Pero bueno Y luego Si eso que van a J ¿Cómo era? ¿Eh? J y J, bueno Firmo yo por J J Es como un niño tonto ¿Sabéis? Así triste Muy buena J J Y SIGMA Que su firma de SIGMA Es de una persona Y con un espadazo ¿Sabéis? Porque luego están las espadas Está loco ¡Postras! ¡Qué susto! Hola ¿Qué tal? Ah, vale Ah, si te conozco Del día del helicóptero, tío ¿Eras así? Sí Qué guay La gente crece ¿Estás ahora de mercenario? Ahora para proteger el pueblo Qué guay Algún ha crecido y Así que está la cabeza Muy bien Pues Bien Vengo con J y mis amigos lobos Pero hoy se van a controlar, ¿vale? Sí, sí Lo has prometido Está todo muy organizado Muy profesional Me encanta Que guay Vale Pues ¿Qué hacemos? ¿Vamos y matamos a los zombies? A las 10 vamos a juntarnos todos Para hablar un poquito de la situación Y abajo en la plaza Ah, en la plaza Sí, he visto por ahí gente Sí, pues ahí se habla de cómo organizarnos Vale Y si vemos a algún zombie Lo vamos matando ya directamente Pues si podéis adelantar cosas Estaría bien Vale, ¿y tenéis alguna descripción Del asesino ese que hay? Sabemos solo que mata gente Y déjanos Vale, si vemos a alguien Matando gente y con rosas Por favor Y avisadnos Vale Te hablo por Walky Y esas cosas, ¿no? Vale Pues luego os veo Gracias Como mola pasarse al lado bueno de la ley Te tratan bien Te dan cosas Madre mía Pero que no la liej Que no la liej Por Dios Que aquí tenemos mucho Ahora hablo con él Vale Ven Vale Y firma por ti, ¿vale? ¿Por qué? Porque no has subido conmigo Si hubieras subido conmigo Yo no has firmado Nada Es el de que nos reclutan Como mercenarios Para ayudar contra los zombies Y te fiegas Sí Y está Manu también Hasta unos cuantos mercenarios de confianza Ah, y por cierto Hay como un asesino Que suelta rosas Tú no habrás matado a nadie por aquí, ¿no? Con una rosa Yo qué sé, tío Es Jolly La que está reclutada Sí, le he metido una rosa ¿La has visto, Lore? Tío, venimos muy pocos profesionales Tenemos que sin rinza Yo me preocupo Hola por mí Hola por mí Bueno, vamos ahí Todos juntos Muy profesionales, ¿eh? Hola, Lee Hola, Lee J, recuerda, formales, ¿vale? Yo siempre soy formal Vamos a trabajar Mira, ese es el mercenario Que me ha atendido antes Es muy majo Buenas noches Hola Saluda, saluda, ¿eh? Se me escucha Pete atención, por favor Han sido reunidos aquí Por orden del actual equipo de gobierno Así que, por favor Tiene un fuerte aplauso Al teniente Domínguez Los próximos Mira, ese es Manu Ese es Manu Manu, el padre de Tárraga ¿Te acuerdas de él? Y me tengo que fiar Sí, es calega, es calega El rey de la suelo del rey Sé que estamos atravesando momentos difíciles Por eso, os agradezco doblemente Que hayáis acudido a mi llamamiento Como nuevo líder de esta comunidad Pronto comenzará el reclutamiento Ya conocéis la situación La ola de asesinatos continúa Y ni siquiera hemos conseguido señalar a un culpable Es el de la rosa Y ahora que el capitán no está La situación no ha hecho más que empeorar Los muertos parece que están cada vez más cerca Yo lo que quiero Es que toda esta gente Viva Y aunque te cueste creerlo Ahora mismo La única solución Soy yo Lograremos expulsar A esos asesinos Y delincuentes Que campan a sus anchas Por nuestras calles Confía en mí, que es colega Y te guste O no te lo presento O no te guste, Rafaela Esa mano fuerte Es la mía ¡Una mierda! ¿Quién ha dicho eso? ¡Que me lo señalen! Por ahí, allá atrás Antonio Tráemelo Joder, ya lo has río Ya lo has río Que yo no he sido, eh No, no, eh ¿Quién no ha sido? ¿Quién no ha sido? ¿Quién no ha sido? ¿Quién no ha sido? Que no le vamos a dejar a vos ¡Súbelo! ¿Quién no ha sido? ¿Quién no ha sido, tío? Que ha sido uno que se ha ido corriendo Que sí, que le he visto Iba de rosa Con una moto Una moto pequeña Que no, que no, que no Que es colega Que es colega, que es colega Que le ha liado Que no pasa nada Bueno, yo no salgo ahí Me he dado cuenta Que es colega, tío Que es colega Tranquilo Jota, Jota, ven Ven Eh, ¿Quién me va a dejar? Manu Bueno, recordad que Jota es inmortal Jota es con Deadpool Tío, que se ha caído el balcón Mala suerte, que se calle Vale Es que se la merece, eso que merecía Hola ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? No sé, el teniente Vale, siéntate ahí No, me tengo que ir Manu, ¿qué has hecho? Pero, tío, que es Jota No te preocupes, pero yo creo que no hay No, si Jota es inmortal Pero, tío, eres colega No, tío, que últimamente se metía mucho ¿Ya lo conoces? Bueno, ha venido bien, ha venido bien Vale Vamos a ver cómo está Jota Cómo sabía que le iba a liar Cómo sabía que le iba a liar Es que no lo soporto No lo soporto Jota Jota, Jota, Jota Jota Que si quieres ir inmortal Vamos Venga Que está lleno de zombies Que está la plaza llena de zombies Ahí viste una moto Esto es que nunca falla, nunca falla Corre Zombie, zombie, zombie Yo te cubro, yo te cubro Vamos Ahorra munición Ahorra munición Tal Perfecto Otro parvote, otro parvote Corre, corre, corre Métete Está ahí, está ahí, está ahí Entra Claro, yo Sí, yo cubro Ay, mami, está lleno de zombies esto Eh, este es el que te ha secuestrado ¿Por qué ha secuestrado a mi amigo? Es un poco Pero que no fue ¿Por qué ha secuestrado a mi amigo?